Música Gracias amigos por acompañarnos al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa Ahora escucharemos calidad musical peruana y como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal Escucharemos un tema peruano al 100% Nos referimos en esta oportunidad a la versión inca de Aguanilé Exitoso tema que impusieran Héctor Lavoe con Willy Colón desde Nueva York en los 70 Y que en nuestro medio fue arreglado por Félix Martínez el Chévere y por el director de los girasoles Don Lucho Montalvo Música profesional de conservatorio, arreglista, compositor y extraordinaria primera guitarra eléctrica peruana A quien acabo de saludar este domingo 16 de agosto del 2015 último con ocasión del evento de la fraternidad y amistad con Félix Martínez el Chévere Tal como es relatado en la primera hora del presente programa En Perú para los inicios de los años 70, contexto de auge de la salsa universal estaba en el gobierno Juan Velasco Alvarado Quien acuñó la frase, primero lo nuestro Y con ello favoreció a la producción nacional en todo ámbito y rubro Y la música nunca fue la excepción En esa coyuntura histórica o cultural florecieron gran cantidad de buenos músicos y cantantes de la salsa como de la cumbia peruana Como ya lo he manifestado Y tan era así que cada distrito limeño tenía sus conjuntos musicales de orquestas y cantantes Y sus bailes eran llenos totales, eso me consta Y a las estrellas e ídolos populares de la cumbia y de la salsa peruana Los seguían de polo a polo para no perderse una sola de sus presentaciones Me consta, lo viví, lo vi, lo gocé, lo bailé Aguanilé con Félix Martínez el Chévere fue un éxito absoluto ¡Qué Héctor Labón y niño muerto! ¡Qué Willy Colón y pájaro caído, oiga usted! Félix Martínez el Chévere era un ídolo popular Por la potencia y belleza y color de su voz limpia y fresca Escúchelo, escúchenlo en Aguanilé Y convendrán conmigo que canta mucho mejor que el borico Héctor Labón Por lo tanto la versión peruana y popular de Aguanilé Fue muy bailada y reclamada Me consta porque lo viví y vi estos momentos tan valiosos de nuestra cultura musical Así que no me vengan salseritos de hoy con que Héctor Labón es el diosesito o el santo a quien poner velas ¡Por favor! Félix Martínez cantaba mucho mejor que Héctor Labón Félix Martínez no tiene voz nasal Félix Martínez tiene dicción y fraseo y pronunciación perfecta como los grandes cantantes internacionales Aquí renuevo mi homenaje al Chévere Félix Martínez A quien estrechamos la mano y nos dimos un fuerte abrazo el domingo 16 de agosto del presente año Conjuntamente con el gran maestro de maestros Jorge Eduardo Abancayan Núñez Nuevamente le deseo pronta recuperación en su quebrantada salud Al grande, al chévere Félix Martínez Escuchémoslo en esta soberbia versión peruana al 100% ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Suscríbete! 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 Que hablen de mí Ay, me critican por aquí, ay, me critican por allá Todo el mundo me corrige, pero nadie me da nada Que critiquen Que hablen de mí Cuidado con la lengua Que critiquen Que hablen de mí La sociedad con su normal Solo complica la vida Mientras la moral se pierde En la lengua que se tira Que critiquen Que hablen de mí Yo soy como soy Y no como nadie quiere Si tú quieres, guarachá Ven, molena, pa' que pruebe Que critiquen Que hablen de mí Baila, la, 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 la Continuamos amigos con su preferido programa Salsa con Causa Y recuerden, estamos cruzando una grave crisis de empresarios de espectáculos No quieren apostar en radio de señal abierta No quieren invertir en publicidad No invierten en orquestas y salones de baile de respeto y calidad Y lo peor Muchos son ignorantes e improvisados en cultura musical en general Y para colmo de males Permiten que desadaptados profieran groserías y media Irreproducibles y irreprochables en la tarima Esa es la línea pues De seguidores de extranjeros santos salseros de lupanares Fumaderos y barracas malolientes Ahora escucharemos un tema para coleccionistas Escucharemos una versión que es joya carísima de la buena salsa Solo para conocedores y para oídos cultivados Y va para el fino círculo de seguidores de Salsa con Causa Nos referimos a Ralph Pagán Con su tema Pelao Que corresponde al primer álbum de este muchacho Que con 22 años de edad Graba esta placa titulada Star is Born Nace una estrella Producción de Jerry Masucci y Gianni Pacheco Del año 1971 Para el sello Fania Record Ralph Pagán fue asesinado en 1978 Y contaba con 31 años Ralph Pagán nació en 1947 También era conocido como Ray Pace O también el flaco de oro Pero la verdad La verdad La verdad Nuestro Félix Martínez el Chévere Canta muchísimo mejor que Ralph Pagán Lo justo es lo justo Nuestro Félix Martínez el Chévere Nuestro Félix Martínez el Chévere Nuestro Félix Martínez el Chévere Dicho de ir a título ¡Suscríbete al canal! 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 Escucharemos ahora una descarga brava, clásica chalaca, o sea, full Perú al 100%, con el legendario Mita y su monte adentro, con su tema Mita Descarga, grabado el año 1968 en disco 45 RPM para el sello MAC. Don Osvaldo Barreto, más conocido como Mita, ha sido maltratado por el gobierno regional del Callao, por el manager de Ismael Miranda y por un director de orquesta chalaca, y para el último Chimpún Callao 2015, tal como reza en su cuenta Facebook del maestro Mita Barrete. Este hecho nos ha dolido a los salseros peruanos que defendemos nuestro patrimonio y acervo nacional prioritariamente. Resulta que Ismael Miranda pidió personalmente al legendario Mita Barreto que lo acompañe en su última presentación en el Chimpún Callao, donde innecesario y ridículamente develan Busto Alboricua de la referencia estando vivo y sin ninguna motivación de relevancia alguna. También le develaron Busto al finado Luis Delgado Aparicio Porta o Dr. Sarabá, por merecimientos bien conocidos por propios y extraños y bien merecidos. Ismael Miranda al parecer nunca dio instrucciones a su manager para que le pague sus honorarios profesionales a nuestro Mita Barreto, lo que me hace suponer que fue una milonga, una mesida o una mentira para salir del paso por parte del Boricua. Porque por sus décadas de experiencia salsera sabe bien Ismael Miranda de la existencia persistente de empresarios cabeceadores o estafadores. Muy bien, Mita Barreto fijó sus honorarios en blandos y suaves 300 dólares y ese monto mínimo no lo quisieron pagar ni el manager de Ismael Miranda, ni el director de la orquesta chalaca que acompañó a Ismael Miranda, ni el gobierno regional del Callao. En conclusión, el legendario Mita Barreto juega al chimpún Callao, pero como humilde vendedor ambulante de sus discos, lo cual es indignante, inaceptable y execrable. Desde esta humilde tribuna salsera peruana, mi condena, reprobación y repulsa a esos míseros de espíritu, salseros de subcultura y submundo y avaros del infierno que no quisieron pagarle sus honorarios a Mita Barreto para que se presente en tan magno evento. E incluyo al mismo Ismael Miranda por hacerse el sonso. Mita Barreto no se merece en modo alguno ese maltrato. Es más, si Mita Barreto amablemente pidió la mínima suma de 300 dólares, pues se le da 500 dólares. Pues esa es la escuela de gente de nivel y nobleza. Y eso lo vi cuando en las fiestas familiares de mi entorno y que se organizaba con orquestas como era normal a eso de las 2 de la mañana, la orquesta se despedía y empezaba a guardar sus instrumentos. E inmediatamente mis tíos llamaban al director de la orquesta y lo recontrataban hasta las 6 de la mañana con un plus, más su comida y su dotación generosa de bebidas espirituosas. ¡Eso es nivel! Pero no lo que ha pasado con Mita Barreto. Desde aquí le hacemos llegar nuestro respeto y reconocimiento y hacemos votos para que se forme el gremio de músicos peruanos como existe en Nueva York y otras latitudes para defender los derechos de nuestros músicos peruanos. Escuchemos al legendario Mita Barreto, uno de los mejores tresistas peruanos y del mundo, oído y nunca la oreja. Se formó la rumba allá y viene el gran Mita a tocar, que suene la tumba y el timbal, que el grupito del gran Mita se pasó. Y yo, que suene la tumba y el timbal, que el grupito del gran Mita se pasó. ¡Sane! Suena, suena, chotis, suena tu timbal. Suena, suena, chotis, suena tu timbal. Suena, suena, chotis, suena tu timbal. ¡Hey! ¡Debajo, te voy a caballo! Suena, suena, chotis, suena, chotis, suena. Suena suermita, suena Mercedes Suena suermita, suena Mercedes Suena suermito, suena tu conbón Suena suermito, suena tu conbón Suena su abeto, suena tu combo ¡Hey! ¡Come, come, come algo, come! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que se come con salsa jugosa Tal como lo sentenció el astro Tito Puente En el sentido que la salsa es para comer y nada más Y además porque su programa Salsa con Causa Tiene argumentos, causas y razones Para exponer, difundir y criticar culturalmente la música que nos apasiona Ahora escucharemos una joya musical Escucharemos un tema que fue de impacto universal En Perú existen muchas versiones de ella y ejecutada por diferentes maestros músicos Se trata del archifamoso tema Merecumbé Interpretado por el monstruo de la salsa dura El maestrazo Johnny Colón Quien también hizo bugalú y bugalulus Luego el gran Johnny Colón Resurge con la salsa dura Fusionando estilos y ritmos Por ejemplo El Merecumbé Es la fusión del merengue dominicano Y de la cumbia colombiana Más el bugalú blues Y el guaguancó Y resultó esta belleza híbrida Que es salsa dura Del más alto nivel Grabada para el sello COTIC En el año 1971 Placa histórica denominada Hot, hot, hot Caliente de vicio Johnny Colón canta y toca piano Es arreglista, compositor y director Es un monstruo que todavía vive en el corazón Y en la emoción de los verdaderos salseros universales Oíro a esta joya musical de oro y diamante Gracias por ver el video ¡Gracias! Merecumbe Merecumbe, 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 se lo traigo usted Merecumbe, 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 se lo traigo usted Óyeme bien lo que traigo, yo traigo Merecumbe Yo se lo traigo sabroso para que gocen como él Merecumbe, 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 se lo traigo usted Merecumbe, 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 se lo traigo usted Óyeme bien lo que traigo, yo traigo Merecumbe Yo se lo canto hasta en alto para que gocen como él Merecumbe, 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 se lo traigo usted Merecumbe, 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 se lo traigo usted Música Música Merecumpe Oye mira ya que bueno Merecumpe Oye mira que sabroso Merecumpe Pero traigo bien glorioso Merecumpe Pero traigo bien sansose Merecumpe Merecumbeña, merecumbeña, merecumbeña que rico es Merecumbeña, mira lo que canto, que no canto, que salas y bueno es Merecumbeña Ay Dios mío, como cocina Merecumbeña Merecumbeña Merecumbeña, 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 merecumbeña Merecumbe, Merecumbe, Merecumbe Merecumbe, Merecumbe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora escucharemos el tema Voy a Prisa cantando Cheo Feliciano para su álbum With a Little Hell from My Friend Catalino Curet Alonso con el sello Vaya Record del año 1973. Este tema se encuentra en el tercer gran surco o corte del lado B de dicha placa en mención. Grandes y consagrados músicos que apoyaron a Cheo en esta placa y fueron Ray Barreto a las congas, Vinny Bell en la guitarra, Dave Carey al vibráfono, Larry Harlow al piano, Ismael Miranda en las maracas, Charlie Rodríguez al tres, Johnny Rodríguez al bongo, Petel Conde Rodríguez en las maracas también, Bobby Valentín al bajo, Orestes y Vilatón en los timbales, Justo Betancuro, Yanni Pacheco, Adalberto Santiago a los coros. Pero les diré algo, la voz de Cheo como siempre perfecta en el manejo de la clave, pero no le veo brillo, no le siento brillo, no percibo brillo, y el color de su voz aquí es plumbio. La interpretación es buena, pero... Oíro... Dime adiós y no intentes detenerme, soy así, amor que se va a desprezar, y soy ardor, no trates de contenerme, llama que mañana me voy a desprezar. Cuando me vuelvas a ver, seremos tan diferentes, tal vez ni recordaré, que pasaste por mi mente, te voy a ver, nunca podrás convencerme, atiéndeme, si llegué me voy deprisa. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Amor, 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 amorcito, y corre después que guisa. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Te voy a ver, te voy a ver, nunca podrás convencerme, mamita si voy deprisa. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Yo me voy, 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 mamita si voy deprisa. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Trata de contenerme, tú no me tienes amarrado, si después de esta rumba me voy, me voy a embalado. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Mamas, seremos tan diferentes, cuando me vuelvas a ver, tal vez ni recordaré, que pasaste por mi mente. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Que yo me voy, yo me voy, no dejes para mañana, lo que se pueda hacer hoy, guisa. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Amor que se va a desprezar, desprezar, desprezar cuando guisa. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Yo soy así, cosa buena, dime adiós, lo intentes tú detenerme. Ay mira que me voy, me voy, me voy, desprezar. Yo soy así, amor que se va a desprezar. Seremos tan diferentes, cuando me vuelvas a ver, tal vez ni recordaré, que pasaste por mi mente. Yo soy así, amor que se va a desprezar. En la coda final de su programa Salsa con Causa les recuerda que la oreja es prejuiciosa y terca. El oído musical siempre será justo, eraz y objetivo. Ahora escucharemos otro gran bolerazo de cuña peruana al 100%. Se trata del célebre tema Perfidia, el bolero inmortal del mexicano Alberto Domínguez. Interpretado por los girasoles con la excepcional primera guitarra del maestro Lucho Montalvo. Y cantando el extraordinario Félix Martínez el Chévere. El ahijado del gran maestro de maestro de la salsa peruana, don Jorge Eduardo Bancayán Núñez. Oído por favor al brillo y timbre de voz del peruano. Oído por favor a la fuerza y color de voz de nuestro Félix Martínez. Esa voz es mucho mejor que la de Héctor Lavó y Cheo Feliciano. Lo digo con toda sinceridad y verdad. Basado solamente en el oído musical, que siempre dice la verdad. Lo justo es lo justo. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mi alma, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo adviar. ¿Para qué quiero tus brazos y tus labios? No, no me quieren ya besar. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Música 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 Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Música Al mar, al mar, al mar, el peor de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Música Música Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo adviar. Música ¿Para qué quiero tus brazos y tus labios no me quieren ya besar? Música Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Música 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 El muerto al hoyo, pero el vivo al retollo Está flaquito y rum, de cabeza, ay de cabeza te mandan pa'l hoyo y es que El muerto al hoyo, pero el vivo al retollo Viva la vida, muerto de la risa, pues después de muerto te espera la misa El muerto al hoyo, pero el vivo al retollo Música Muchas gracias amigos por su generosa deferencia y atención Aquí termina su programa Salsa con Causa por Mambo In Radio Esperando que nos sigan en el próximo programa de estreno Todos los lunes a las 8 de la noche por Mambo In Radio Y las repeticiones son los sábados a las 10 de la mañana siempre, hora de Perú Y para despedirnos los dejo con la potencia salsera del Callao El Combo Espectáculo Creación y su éxito eterno, Callao Puerto Querido Y con ello aprovecho la oportunidad para saludar al Callao y a su gente en su aniversario El primer puerto del Perú, Callao, orgullo nacional y el gran fortín salsero peruano Disfrútenlo con pasión salsera Chau y que mi Dios los bendiga Arriba Perú Para ti Callao Como si fuera mi propia mamalucha Música Tú eres el rey de los mares Tú eres el puerto más lindo Tú eres el puerto más bonito Tú eres el puerto más bello Y de más vacilón Yo te inspiro a ti bonito Soy chalaco de la chiquitito Y no tan solo y sin de Puerto Rico Porque mi Callao que es tan chiquitito También tiene su vacilón Tiene su nombre bebeño Que en cualquier sitio cabe Más Si lo grito un porteño Se agigaste en tu grito Por su bello Callao La gente aflamea ya A la bandera porteña Uniendo al pueblo Chalaco Uniendo al pueblo Chalaco Con su grito de amistad Uniendo al pueblo Chalaco Con su grito de amistad Te invito a la chiquitito Te invito a un vacilón Te invito a un vacilón ¡Sí! Pero que se me cayó Bellopuerto querido Bellopuerto querido Te invito a la chiquitito Te invito a un vacilón ¡Sí! Pero que se me cayó Yo te invito a un vacilón La rumba buena Pero que se me cayó Mi compasito Mi compasito ¡Sí! Pero que se me cayó Las chalacas al bailar Hacen gala de plasticidad El corazón ¡Sí! El corazón Es un vacilón La fortuna El corazón No te cuendo Lo tenés Como y65 Te invito a preguntar Este acampo O Campe Te invito a un vacilón, pero que se me calló Eres el puerto más acogedor, por eso te llamo con gran sabor Te invito a un vacilón, pero que se me calló Postulantes y estibadores, ellos son de los mejores Te invito a un vacilón, pero que se me calló Alalalalalala, vamos boy Gracias por ver el video